Usted puede ver, digamos, tenemos toda la infraestructura, la parte de la infraestructura, el doctor, el gastro, el enfermólogo, el servicio se llama, todo lo que está en la parte de infraestructura, la parte de intermedio, ya viene de camino, ya está, usted se lo habrá dado bien, estamos en...